Mi trastorno es algo oscuro como esta base Miedos como todos, quizás miedo a que fracase Una relación contigo, todo va por fases Te dejé lleno de babas, tal ombligo, pero me canse De tus clases, de cómo asarme la cabeza, no me haces De que te cases, a que te canses, una N Miedos como todos, a no entender a tu nene Miedo quizás a la muerte Pronuncian tu nombre y después en paz descanse Quiero una vida en play, yo no la quiero en pause Todos buscan al sol y nadie busca calarse Irían a matarse por conseguir la ilusión, matarse Miedo de la gente, pena de la gente, asco de la gente Pa' las manchas en el alma no hay ningún detergente La gente hace criticarse, mi trastorno es el media Todo lo que tenga que ver con informadores y poderes superiores Lo pintan con flores o con mierda Según convenga, de lo que más tendría miedo sería De no poder comunicarme, vaya mal sueño Perra si que va en serio, sacana si que va en serio Apártate del medio, rochu, bambas, nelifa Un nuevo ministerio, cuando hablamos todos saldan Como si fuese a la comba Vapor o estribor, a proa, popa, todas esas en pompa Mi trastorno es autodegradarme, para estar preparado Hay que estar escarmentado, atormentado en vano Soy mi propio psicólogo, sonido del psiquiátrico Dentro de mi cabeza yo, buscando el fallo yo Yo soy mi propio hermano en mi mente Ay hermano, ay hermano, que camino estás tomando Vigilo, estoy al mando de la rienda de este pavo Es difícil controlarlo, pero ya voy pillándolo Puedes llamarme el hombre gris El que hace que insultes a esos MCs El que hace que estés fuera de control Ni mirándote al espejo podrás verme Muchos me ignoran, pero son sus decisiones Cuestiones de personalidad Soy yo el que maneja esta máquina llamada humano Trátame bien y te seré fiel toda la vida Soy tu cerebro hermano Soy tu cerebro hermano Mi trastorno es, mi trastorno es, mi trastorno es Mi trastorno es, mi trastorno es, mi trastorno es Mi trastorno es caminar entre la duda Pensamientos, enigmas, signos, raro como Buda No necesito ayuda, al menos de psiquiatras Claro, observa mis estigmas, sé que no hay marcha atrás Ya repasen tus dogmas, enigmático, enictés Mis envites buscan tirar el muro que me frena Es duro sentir pena, ya pasará el invierno Mi trastorno llena las hojas de mi cuaderno El norte es frío, infierno, tu mente deforma la forma Todo lo que ves sigue una norma y es eterno Los que te informan, los que me informan Mal que me pese, mal que te pese, nos transforman Es mi trastorno, te aboca a la duda Evoca otras épocas, otra mente cruda Y era un crudo pavo, él y te enictés Si me enseñan algo, dudo, duda, peste, de estos tres Música Música Gracias por ver el video.